... Queríamos hacer algo que no solo tuviera que ver con lo que nosotros hacemos, sino que tuviera que ver con la empresa. Entonces, se realizaron unos talleres con la gente de la empresa para conocernos un poco y saber un poco la idea que tenían de ellos de la creatividad. Para la idea del boceto, en realidad nos juntamos con los trabajadores de aquí de Notable a intercambiar ideas y no llegar tres artistas desde fuera del edificio y de la empresa a imponer su idea, etcétera, sino compartir con los trabajadores, charlar, ver cuáles son sus intereses, sus inquietudes y ahí poder llegar a un punto medio. A partir de eso nosotros sacamos toda una lista de palabras y con esas palabras después trabajamos un poco en el momento de crear el boceto. Lo que propusimos fueron dos talleres por la cantidad de gente en los que involucramos a todo el equipo de la agencia sobre la premisa de que es la creatividad. Y la intención es que los artistas, con total libertad, plasmaran lo que sintieran, fueran como un sismógrafo de lo que sucedió en esos talleres, reflejaban esta pared. Esa fue la intención. Yo creo que los talleres, además de proporcionarle algún tipo de material a los artistas para que trabajen, creo que nos llevó a conocerlos y que ellos nos conozcan a nosotros. Y eso está muy bueno porque ahora son parte del equipo de la agencia y eso hace que no sea un mural que venga de afuera, sino es un mural nuestro. Encontramos en estos artistas que ellos podían encontrar en esta pared y en este lugar y en esta gente una energía especial para poder brindarnos una obra de arte interesante y diferente. Imágenes que van surgiendo sobre ideas o sensaciones o cosas que queremos dibujar o decir en el momento. Tiene como una historia literal, es como un poco de todo. ¡Gracias!